Hey muy buenas loquitos y loquitas y bienvenidos a un nuevo video, bienvenidos al servidor de Hypixel Vamos a jugar unas partiditas de Miniballs porque me da la gana, porque me apetece jugarlo Y creo que está aquí si no me equivoco, si vienen acá de Miniballs, exacto Ya he subido hace poco un video explicándole de que va esta actualización Así que espero que les guste esta partida, espero que nos salgan unas partidas buenas La verdad tengo que grabar algunos videos porque posiblemente me vaya a ir de vacaciones Así que tengo que preparar todo para que este super bien, muy bien los compañeros ahí protegiendo todo a tope, genial, genial, muy bien, pero ahora yo por donde salgo tío, por donde salgo Hombre, una, una, ostia, vale, 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 ostras, 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 he muerto, en serio he muerto tío What? Bueno, 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 empezamos bien tío, empezamos excelente Hey muy buenas a todos loquitos y loquitas y bienvenidos a un nuevo video, bienvenidos a... No, 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 mentira, eh, bueno, cogemos, no puedo romper lo que hay aquí Hey, 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 ostras, que este, este, como pega, pero, pero, como pega este tío tío Como pega este, pero, pero, mira como pega este tío What? Como pega este tío chaval Pero, como pega este No, esto no es, no es normal vete 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 debutan HPP deON остras que muero, ostras que muero, ostras que muero, ostras que muero Pues chicos, parece que esta no va a ser nuestra partida, ¿no? ¿No salimos? No, no, no salimos Mira, a ver, creo que ni siquiera voy a respawner Ah, pues sí, pues mira, ya morí Pues vamos a otra partida, chicos Vaya manera de empezar las cosas Es que, debo coger el azul, el azul es el equipo Sí, sí, el azul, el azul Uh, sí, me voy con esta chica, esta es la clave Esta es la clave, estoy con la chica más bonita de todas Ostras, me cayó Vale, ponemos esto aquí Ponemos esto aquí Y esto así, perfecto, genial Venimos por aquí y Uh, uh, uh Turum 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 Dale, 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 dale No importa, no importa que muera, tengo que Vale, vale, le he enchufado bastante Le he sacado el 10% a los amarillos Genial 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 Vale, pues Vale, vale, no, no Tú mueres, tú mueres, chaval Tú mueres Como que me llamo Baki Vale, vale, vale Vale, defendemos Defendemos Equipo Equipo Defendemos Defendemos Vale, vale, vale Vale Defendemos Vale, genial, genial, genial Se ha ido, se ha ido Tuvo miedo Tuvo miedo, se ha ido Vale, vale Este, este Está laggeando Está laggeando Bien Bien Este, este, este Va a pillar Como que me hago aquí Vámonos Vamos Vamos, vamos, vamos Vamos No, 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 no Bien, bien, bien Vamos, vamos, vamos Ah, he muerto, tío Pero Somos el El que tiene más Más salud hasta ahora, eh Vamos bien, vamos bien Esta partida Promete, promete esta partida A ver Hazme spawnear rápido Por favor Por favor Ya, ya, ya Genial, 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 genial Genial 40% todavía, chicos 40% Vale, 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 vale Mi compañero va por ese Yo me quedo protegiendo 35 34 No viene gente, ¿no? Vale, 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 vale Somos aquí El piqué El piqué Del mini El piqué Bien, bien, bien Pero que bien Que bien Yo te dije que esta chica Iba a ser la clave, eh Esta chica es la clave Es que Madre mía Dame un beso Dame un beso Eso, sí, 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 sí Dale Tú no pasas Tú no pasas No pasas Hemos dicho Hemos dicho Que tú no pasas Y tú no pasas Vale Genial El rojo muerto El verde también muerto Debería ir a por la gente Pero mejor me quedo Protegiendo el Wither Porque la gente Va a venir aquí Para destruir nuestro Wither Y no es plan Que suceda eso Vale Cierra Perfecto, chica Es que Esta chica es la clave Esta chica es la clave Vale Creo que voy a morir, eh Sí Voy a morir He muerto Pero, oye Y nuestro Wither ¿Qué pasó? ¿Que los eliminaron? ¿O qué? Bueno Mira Me voy a quedar Porque quiero Quiero que esta chica gane Quiero que esta chica gane Mira Que si esta chica gana Va a ser La mejor partida de Mini Wars Aunque yo no haya ganado Pero es que Yo estoy seguro Que el equipo azul Es el equipo campeón Venga Solo quiero medirlo a lo loco Ahí Y pim pam A ver Vamos No Cuidado Kayleigh Kayleigh Vamos 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 So Vamos Kayleigh No eres muy buena en el arco Me han dicho Me han dicho que no eres muy buena en el arco Vamos Kayleigh 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 Bueno Vamos a llamar de 145 Vamos 145 Tú puedes 145 Yo estoy contigo No, cuidado No, no Atrás Atrás Huye Huye Con los compañeros Vamos No, no mueras No mueras Murió Nos vamos Pues nada chicos Espero que más que Disfrutar de las partidas Hayan disfrutado Y reído De las locuras Que hemos hecho Es una modalidad Que me gusta bastante La verdad Pero tampoco voy a hacer Un video de 15 minutos Jugando a esto Les repito El servidor de Hypixel Está este juego Está Me encanta Me encanta este juego En verdad Si me dicen por Twitter Para jugar el juego Y estoy libre Lo voy a hacer Así que Den like Suscríbanse Y nos vemos En un próximo video Chao Chao Música ¡Gracias!